En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía Alonso Quijano, más conocido como Don Quijote, un caballero de lanza y caballo, delgado y madrugador. A Don Quijote le gustaban tanto los libros que pasaba horas y horas leyendo. Sin duda sus historias preferidas eran las aventuras de los grandes caballeros de la España Antigua. Leyendo estas novelas sobre increíbles gestas y hazañas, Don Quijote comenzó a confundir realidades y fantasías, así que quiso imitar a sus protagonistas convirtiéndose en un caballero andante. El mundo necesita valientes como yo que luchen por la justicia y contra la maldad. A partir de ahora la historia me recordará como Don Quijote de la Mancha. Don Quijote preparó todo para parecerse como los caballeros que aparecían en sus libros. Subió al desván y encontró una armadura. Recuperó una vieja lanza y un escudo abollado que tuvo que arreglar. ¡Se me olvidaba! ¡También necesitaré un caballo! Corrió hasta el establo y allí encontró a Rocinante, un viejo y delgado corcel. En aquel momento pasaba por allí su vecino Sancho, un campesino rechoncho y bonachón. En el acto, Don Quijote recordó que también necesitaría un compañero de andanzas. Querido Sancho, todo caballero necesita un fiel escudero y compañero de aventuras. No puedo prometerte el cielo, pero si conseguimos fortuna y gloria, te concederé el privilegio de ser el gobernador de una isla. Sancho, que era un poquito ingenuo, le creyó y aceptó la propuesta. Y así fue como la curiosa pareja salió del pueblo en busca de aventuras. Sus vecinos no podían creer lo que ellos hacían. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hacen esos dos locos? Y aunque se burlaron de ellos por horas, no pudieron detenerlos. Don Quijote, Sancho y Rocinante caminaban por las llanuras de la mancha. Amigo Sancho, ¿ves aquellos enormes gigantes? Con todos ellos me enfrentaré hasta darles muerte para conseguir que dejen de hacer el mal. ¡Aquellos que están ahí a lo lejos, hay por lo menos treinta! ¿No ves qué brazos más largos tienen? No son gigantes, mi señor, son molinos de viento. ¡Don Quijote, lo que a usted le parecen brazos no son brazos, son las aspas que se mueven por la fuerza del viento! ¡Sancho, el miedo no te deja ver la realidad! ¡Hazte a un lado! ¡Entraré con ellos en batalla! ¡No huyan, cobardes criaturas! ¡Pinch, punch, punch! Los avisos de Sancho no sirvieron para nada. Las aspas derribaron a Don Quijote y a Rocinante y los dos cayeron al piso malheridos. Sancho, asustado, corrió a auxiliarles. Mi señor, yo le avisé de que no eran gigantes, sino molinos de viento, pero usted no me quiso escuchar. ¡Calla, Sancho! La culpa la tiene el mago Frestón, que ha convertido a los gigantes en molinos para robarme la gloria de la victoria. ¡Pero no me rendiré! ¡El poder del Milanza es mayor que el de sus malas artes! Sancho Panza ayudó a levantar a su señor. Le curó las heridas y emprendieron de nuevo el camino en busca de más aventuras. Amigo Sancho, todo buen caballero debe tener una bella dama con la que soñar y a la que honrar con sus triunfos. ¡Porque un caballero sin amor es como un árbol sin hojas! Don Quijote había elegido a Dulcinea del Toboso, una joven labradora, hija de campesinos, a quien había idealizado y convertido en la dama de sus sueños. Don Quijote decidió escribir una carta a su amada. ¡Soberana y alta señora! ¡Dulcísima Dulcinea del Toboso! ¡Su ausencia hace mucho daño a mi corazón! ¡Oh, bella amada mía! ¡Sueño con que pronto un día volveremos a vernos y curará mis heridas! ¡Suyo por siempre, el caballero de la triste figura! Don Quijote emprendió de nuevo su camino con Sancho. De pronto a los legios, vio una gran polvadera. Un enorme ejército se acercaba hacia ellos para derrotarles. Don Quijote corrió sin miedo, preparado para atacar. Sancho le advirtió de su locura. ¡No hay ningún ejército de soldados! ¡Se trata de un gran rebaño de ovejas! Don Quijote no lo escuchó y se abalanzó sobre las ovejas, hirió a muchas con su lanza y aplastó a otras tantas con su caballo. Los pastores enfurecidos comenzaron a tirarles piedras, tantas que pronto Sancho y Don Quijote tuvieron que huir a toda prisa. ¡Fuera, fuera, locos! ¡Fuera, fuera! Don Quijote se sentía cansado. La vida de un caballero no era como él se imaginaba. En su camino se había encontrado con burlas, golpes y desilusiones. Así fue como Don Quijote empezó el camino de vuelta a casa, donde le esperaban otras aventuras, las que se contaban en los libros que tanto amaba leer. Esta historia, escrita por el famoso Miguel de Cervantes Saavedra, es muy extenso y está repleta de aventuras como las que te acabo de contar. ¿Te animas a leer toda la novela? Lo puedes hacer en familia. Haz un hermoso dibujo de lo que más te haya gustado de esta historia y espera a que tu profe te diga qué debes hacer con esta maravillosa novela. Un abracito y no olviden que leer nos ayuda a soñar despiertos. ¡Un beso! Y colorín colorado, esta historia aún no ha terminado.